Todos vosotros, sois unos falsos, todos vosotros, amigos hipócritas y falsos rarculos, que me sonreís apretando los dientes, por favor, dejadme en paz, por favor, iros. No me gusta la old school, por eso soy un inculto, la batalla de los gallos de Red Bull es el operación triunfo, el rap en absurdo, con fans la meculo, el rap y hacer bulto, lo graban en estudio, quejas por falta de medios, el estilo y el ingenio, no se compra con dinero, interludio de relleno, me refugio de tu sello, su abuso, para el lucro, puteando el vacacero. Lo del polero que te saca los defectos, está falso de respeto, pero sobrado de tiempo, estafa en concierto por el plazo de la entrada, siempre suena balazada, y así salen los directos, y no chuta cual sílaba, huirías a la cara, me dirías las palabras, hipócrita que critica a todo el que va de ganta, porque vive en una farsa y tu farda, de extra el puto abo, cosa que también es farsa, calla, de calle tengo ferometos, amplios poperos, pero son de los cuarenta, no lo siento, entretenimiento, se revienta, que me folle al puro y está rapeando, que vergüenza. Tú eres real, yo organista, triste, el canto de la triste, parece que hace freestyle, el de ser artista, el odista, el publicista, me gusta su promoción en MySpace, yo pesimista, música distinta, causa miedos y despuntas, a mi si me gusta me basta, tu criterio ya me cansa, me agrada a la masa, la otra sabe comercial, esa panda de medio, crees que no consigues ni un bar, tontos del montón, sin logros, pero con odio, a la fusión, evolución, revolución, estaba loco, el re-presentimiento, que tu cuenta será otro, lo siento que me escuche, gentufa como vosotros, cogen un estilo y lo llaman influencia, rapero vendido, disco de plátido en venta, si tu me das, ser un trepal, silencio, te sentencia, tenemos un precio, te limpio el que lo niega, si mides el éxito, en ventas y las cargas, me pareces patético, tras cálculo numérico, el pánico escénico, no vengas de subidos, si tu público es tu seguido, de amigos histéricos, un léxico paupérrimo, exigues tener mérito, buscaste la fama, perdiste la dignidad, sin refuerzos a tu lado, puto aflustrado colérico, si el resultado es malo, tus esfuerzos van igual, lo empleo, no robo, coño, jodo al que me joda, si no juzgo a tu persona, no valora tu trabajo, lo que atrajo a la moda, me desquicia el idiota, que dice que le envidia a todo el que le odia, críos van de subidos y los llaman ego trip, lipo va de drogadicto, es un disco pacetismo, despido, sigo vivo, mi fuerza va por ti, traiciona tus principios para no ver tu fin. ¡Gracias! ¡Gracias!